Mi música una supernova Ahora ve lo que hice ayer e ignora Lo que estoy haciendo ahora Poca plata, mucha perraja, habla dora Tu novia me escucha en la ducha Porque cree que se tira dos horas Cantan en mi honor Porque soy el mejor Real como la fucking fucking Fanta Leonor Nos fuimos pa' la luna vacilando, di que no Tontos alrededor Como en la Peletor No estamos en San Juan pero rulan ese petardo Me lo lia Afro y Lan y se los rulan más Juan Carlos Que lloren esos haters, voy a celebrarlo Si me llevo el pastel, sé con quién voy a cortarlo Mil problemas que no puedo resolver Mil putas y mil niñas y quiero solo una mujer Mil soldados a mi lado doblados de Mary Jane Si he pasado paso de rayarme por usted Todos vimos como el primo se hizo traficante Todos vimos como el flaco suena en todas partes Ahora que cantante, ahora que lo parte Que se siente que el mejor de tu país sea inmigrante Mónica, estamos haciendo Mónica Mónicas, haciendo choco como ya lo sa' Si tú quieres que te espere, pues yo te doy más Dice que estás pegado, pero ¿dónde estás? Mónica, estamos haciendo Mónica Mónicas, haciendo choco como ya lo sa' Mónica, si tú quieres que te espere, pues yo te doy más Dice que estás pegado, pero ¿dónde estás? Todos esos brothers fieles, dime dónde están Todas esas putas locas ahora son mi fan Las piezas de tu historia con mis pulles no encajan Caras de angelita y cuerpos de satán Nadie sabía mi nombre hasta que estoy metido en el trap Estaba en las notas de voz de la espera y un manito grabando mi rap Soñé pa' no hacerlo bacano, escuchando M&M, escuchando Tupac Ahora divas con el link, con los ojos en blanco como Fitiwap Vivimos la vida con más que vivir las 24-7 de fase Ahora me quieren follar cuando antes era el niño gordo de la clase Ahora quieren que la quiera porque saben que puedo darle Versace Se pega conmigo y ahora con el otro manito se ha vuelto una racha Me gusta cuando me dice que me quiere y que quiere que nadie se entere Me gusta que eso me critiquen, eso significa que subo a niveles Eso significa que si esto te pica te va a doler todo lo que viene Eso significa que todas tus clicas ya sabes quiénes se reguere Moscorra pa' que eso se corran, se escuchan el tema que está por venir Moscorra te robo la corra a tu pana, ya sabes que estamos aquí Moscorra que estamos muy lejos de ti Moscorra que esto es una bomba y somos un peligro Si estamos siete en el estudio mientras nos produce Manin Mónica, estamos haciendo Mónica Mónicas, haciendo choco ya lo sabes, ma Si tú quieres que te esperes pues yo te doy más Dice que está pegado, pero ¿dónde estás? Mónica, estamos haciendo Mónica Mónicas, haciendo choco como ya lo sabes Si tú quieres que te esperes pues yo te doy más Dice que está pegado, pero ¿dónde estás? Mónica, estamos haciendo Mónica Mónicas, haciendo choco como ya lo sabes Si tú quieres que te esperes pues yo te doy más Dice que está pegado, pero ¿dónde estás? No, 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 no Gracias por ver el video.